Los imposibles con Leonardo Padro Hoy, imposible no seguirlo, Renato Capriles Para mí es lo más importante en el mundo, la música borra rencores, enemigos La música es algo tan especial que yo vivo de eso Una orquesta y una ambición Muchos eventos enmarcan el final de nuestra década de los 50 La democracia, nace la OPEP, crece el auge de la televisión Y en medio de todos esos sucesos, un venezolano con ambiciones le da forma a su sueño Sin otra arma que la astucia erige en clave musical el goce de nuestras fiestas Ese hombre es Renato Capriles y esa creación no es otra que los melódicos Les invito a escuchar los 74 años de vida de este personaje Que a continuación disfrutarán en otro capítulo de Los Imposibles por Onda, la superestación Primer acto, Caracas, Quinta Crespo, su oficina Cuatro de la tarde Retrato de un imposible No hay más remedio que comenzar estas palabras con un dato desconcertante De esos que tienen la traza de un récord mundial En Venezuela hay una orquesta que tiene 47 años haciendo música Una orquesta que ha grabado 100 discos Una orquesta por la que han pasado casi 20 cantantes femeninas Y un innumerable costal de vocalistas masculinos Esa orquesta se llama Los Melódicos Según muchos, la orquesta latina que tiene el más extenso repertorio De tendencias musicales que existen en el mundo Pero detrás de esa nutrida ostentación de discos y fama y baile Existe un nombre Renato Capriles El imprescindible director de la obra llamada La Big Bang de América Un hombre que ha convertido su vida en un homenaje a la alegría latinoamericana Y hay que decirlo Si alguien ha pulsado el alma popular de este mapa Si alguien sabe cómo es la noche del venezolano Si alguien ha sido coautor del ritmo de nuestro cuerpo Ese es Renato Capriles Pero así como no ha habido fiesta, evento o celebración Que no convoque la música de los melódicos Muy pocos conocen con exactitud Los pliegues internos del autor intelectual de tanto baile colectivo Dicen que se ha enamorado de todas las cantantes que han pasado por su orquesta Que durante 16 años tocó para la mafia colombiana Que superó el récord de Tito Puente Que posee un club de seguidores con más de 65.000 socios carnetizados Que decretó 36 reglas de hierro para ser miembro de los melódicos Que es el héroe musical de Colombia En fin, dicen tantas cosas que activan el asombro y la maravilla Que es imposible no entrevistar hoy a Renato Capriles Y adentrarnos en la vida secreta de una de las orquestas bailables Más populares de Latinoamérica entera Bienvenido maestro Capriles Muchas gracias hermano Bueno, yo voy a tratar de hablar poco Porque es que yo tengo el defecto Que agarro la palabra y me siento en ella No, yo lo que quiero es que Yo te voy a tomar la palabra con respecto a lo que tú me dijiste Antes de empezar la entrevista Que te pregunte lo que quiera sin problemas No hay problema ¿Qué hacía Renato Capriles en la vida antes de dedicarse a la música? Bueno, yo tuve un negocio de ropa en Valencia En el estado de Carabobo En el cual duró dos años Yo se lo había comprado a mi cuñado Leon Toppel Y a su socio Slack Negocio en Valencia de ropa O sea que eras comerciante Ellos eran agentes viajeros de dos fábricas Y me convencieron para que yo me encargara del negocio Que yo me iban a suplir la mercancía a un precio muy especial Y así fue Para poder competir con todos los negocios que había en Valencia En el estado de Carabobo ¿Y cómo llegaste tú al mundo de la música? Yo desde muchacho ya me gustaba la música A mí todos los años me regalaban un cuatro por ejemplo Un bongó Los primeros instrumentos míos fue un bongó Que consistía en una latica de leche clean Y una de avena cuaca Ese era mi bongó Y entonces yo era una rareza en la familia Porque cuando llegaba alguien a la casa a visitar a mi mamá Inmediatamente me llamaban Para que yo tocara el bongó O tocara el cuatro Que nunca lo aprendí a tocar Lo rasgaba nada más Pero nunca fui una persona que estudió el cuatro Ni lo aprendí a tocar Pero cuando tú eras pequeño ¿Tú soñabas con ser cuando fueras grande Un gran músico? ¿Soñaste alguna vez te pasó por la mente La idea de ser el director de una orquesta bailable? No cuando era pequeño Pero sí Ya a los 14 A los 13 años Me convertí en un seguidor De las grandes orquestas de Venezuela Que en aquella época Habían más de 16 Te estoy hablando Orquestas completas Como es los melódicos ahora Te voy a nombrar alguna A Chucho Sanoja Los Peniques Pedro J. Belisario Luz Alfonso Larraia Alemaro Romero Habían muchas grandes orquestas ¿Estamos hablando de qué década más o menos? Te estoy hablando de hace 45 años Ok O más de 45 Porque mi orquesta tiene 47 Y esa gente de alguna manera Te embrujó Y tú dijiste Yo quiero tener una orquesta Yo no sé por qué razón Sería porque yo oía un programa Que había todos los días En la tarde a las 4 Por Radio Caracas Televisión Que se llamaba Oyendo a Villo O el show de Villo En radio No existía la televisión Y yo era agente viajero De Gustavo Sin y compañía Viajaba con un jeep Por toda Venezuela Tenía 17 años Y yo me paraba En la carretera A oír El programa de Villo Que empezaba A las 4 de la tarde Y a las 5 El de Luz Alfonso Larraín Porque eran los grandes competidores Ahora Es cierto Lo que dicen Que fue justamente Villo Frometa El que lo ayudó A armar El orquesta de los melódicos Bueno Fíjate que no es así Es una leyenda Que se creó Porque cuando vetan a Villo En el 58 El sindicato La asociación de músicos Que sería muy largo Comentártelo ahora Y a mí se me ocurre Darle salida A un sueño de muchacho Que era tener una orquesta Pero yo quería tener Una orquesta como Villo O sea que fuera como Villo Que sonara como Villo Todo eso lo cambió O lo cambié después Pero en el momento Cuando a Villo lo vetan Y pasa un mes Y otro mes Y no puede volver A salir con su orquesta Yo voy a un lugar Que él tenía En Sabana Grande Que había montado Para darle salida A su inquietud Después toca Porque el sindicato Le tenía prohibido A ningún músico Que se acercara a él Entonces yo fui Y le propuse a Villo Yo voy a formar La orquesta Que yo siempre he soñado Yo quiero que tú Me hagas los arreglos Y te voy a dar 50% Ajá Y entonces Villo Bueno me abrazó Casi lloró Pues de la emoción Porque ella tenía un año Sin hacer un arreglo Y alejado completamente De la música Lo que hacía Era tocar piano Pero para hacer gusto A la gente Que por cierto Era gente De los canales De televisión Que iban a hallar Yo he sido Más que músico Un publicista Y empresario Mucha gente No sabe que yo Estudié música Muchos años después Dos o tres años Por la guerra Que me hizo el sindicato Que me prohibió Pararme frente a la orquesta Pero es una historia larga Ok Pero bueno Yo entonces me puse A estudiar saxofón Y teoría Aquí en esta oficina Ahí Y pasaban Los músicos por ahí Le daban golpe a la puerta Y decían que Ese vapor Eso suena como un vapor No me estimularon Todo lo contrario Se burlaban Para que yo no tocara Para que yo no aprendiera A música Ni ningún instrumento Tercer acto Renato Capriles Ajá Aquí viene mi cocha pechocha 17 bellezas ante el micrófono Vamos a comenzar a adentrarnos En temas espinosos Pero atractivos Una de las cosas Que ha distinguido A la orquesta De los melodicos Es que siempre Hay una cantante Generalmente muy atractiva Y con muy buena voz Que termina de darle luz A la orquesta Pero Se habla incluso El mismo Renato Capriles Lo ha dicho En más de una entrevista Que Renato Capriles Se ha enamorado De casi todas sus cantantes Entonces ¿Cómo es eso? Cuénteme ¿Qué necesita una mujer Para cantar con los melodicos? ¿Enamorarse a Renato Capriles? No Primero ser muy linda Y joven Ajá Aunque al principio No me fijaba En que fuera joven Porque Milita Dago Que fue la primera cantante De una orquesta De baile grande Ya tenía 26 años Cuando formo parte De mi orquesta No era mayor Pero tampoco era Una pava Como la que Siempre entran conmigo Que son de 16, 17 años O hasta el 14 Como el caso de Diviana Por la orquesta Han pasado 17 mujeres Y realmente Yo me he enamorado De tener relación Yo creo que Cuatro o cinco veces Enamorado una A lo mejor Porque yo estaba enamorado De mi esposa Yo tuve dos esposas Ajá Y siempre tuve enamorado De mi esposa Lo que me salvaba Muchas veces De no romper la relación Porque eran muchachas Muy jóvenes Porque yo tenía Cinco hijas Dos con el primer matrimonio Y tres en el segundo O sea que Las 17 cantantes La gente cree que Yo he tenido relación O me he enamorado De las 17 Y creen que es más Pero no fueron Sino 17 figuras femeninas Ok Y pero si con algunas Tuvo relación Sí como no Se involucraron Efectivamente Y vivieron conmigo Siete, seis años Yo tenía Imagínate Veinticinco Veintiséis años Ok Y como las reclutas El encanto personal Dices tú Para reclutarlo Para reclutarlo ¿Cómo llega una muchacha A ser cantante De los melódicos? Bueno A excepción Pues tampoco de excepción Porque Emilita Dago Yo la traje Para un carnaval Sin saber Que ella no era Cantante de Guaracha Merengue Bolero Fue una equivocación De Guillermo Arena Y esto es la primera Que lo digo Yo cuando salgo Sale la orquesta mía Y al menos de un año después Vuelve a salir Villo Porque yo saco la orquesta Porque no existe Villo A mí no me da miedo Competir con Dieciséis orquestas Que había Yo quería competir Y ser como Villo Que mi orquesta fuera Como Villo Que sonara así Después por supuesto Los arreglistas Le fueron dando Su propia característica Que yo exigía Una orquesta Que no tuviera Los instrumentos muy altos Que la trompeta Nos pasaran de la Que era una cosa Que al músico Le parecía horrible Porque no podían Tocar notas altas Claro, claro Pero yo quise Ganarme y cultivar Los clubes privados Desde el primer momento Y la única forma De eso era Que fuera una orquesta Pastosa Que todavía sigue siendo Con una sonoridad Bien bonita Ajá Pero no me ha contestado Cómo llega una muchacha O sea ¿Usted hace casting? No Ningún casting Yo veo ¿Cómo descubrió Renato Capriles A Liz A Floriana A Floriana A las que han pasado Por la orquesta? Bueno Ya por ejemplo El caso De Floriana En Paz del Cance Porque la murió En un atentado Que nos hicieron Yendo a un baile Quiero que después Quiero que hablamos El tono Y si realmente Era una atracción Cinco fotografías Donde yo escogía Una que estaba Muy linda Muy atractiva Con las piernas afuera Muy sexy ¿Esa era Milita No? Era todo lo contrario De Milita Ajá El Milita Era una señora Ajá Parecía una señora Ajá Cuando ella entra A los melodicos Es la primera vez Que una mujer entra Que una mujer entra Porque había grupos Pequeños Que tuvieron Las hijas de los tipos Tenían Eran sus cantantes Hay dos o tres Pero orquesta de baile Grande Nunca Y te estoy hablando Que habían más de 16 Claro Nunca Por ejemplo Luis Alfondo Tuvo una cantante Muy famosa Que cantaba en inglés Que después fue su esposa No me acuerdo El nombre De ella Elisa Soteldo Ah Elisa Soteldo Elisa Soteldo Muy famosa La voz blanca Todavía sigue Activa Claro Con su grupo de voces Claro Y yo la iba a ver Yo iba a ver A Luis Alfondo Y me di cuenta Que una figura Pero no en ese momento Me di cuenta Que era necesario Porque Elisa Soteldo Era un género No era guarachera No cantaba merengue Era otro género Era la cantante melódica O sea De música bonita Cantaba en inglés también Cuarto acto Los melódicos Mintos En su mayoría verdades Es curioso Y a lo largo De la conversación Que hemos tenido Siempre viene a nosotros El nombre De Villos Caracas Muchas veces se habla Que Villos Y los melódicos Es como Los leones del Caracas Y los navegantes del Magallanes Así es Que aquí ha habido siempre Una rivalidad Simpática Una rivalidad amigable Entre las dos bandas ¿No? ¿Por qué se forjó Esa rivalidad Entre El Avillo Y Los Melódicos? Bueno Primero que nada Porque yo la busqué ¿Ah sí? Sí La rivalidad existía Entre Luis Alfonso Larraín Y El Avillo Ajá Que pendenciero Es Renato Capriles No Yo sabía Yo siempre me preguntaba ¿Con quién vas a competir? Con el mejor El mejor era Villos El mejor No te estoy hablando De calidad A lo mejor era mejor Luis Alfonso Larraín El más popular El más popular El que tocaba Para el público Exacto Villos tuvo la ciencia De saber Lo que le gustaba Al venezolano Yo diría que él Enseñó a bailar Al venezolano Porque Tuvo esa ciencia De darle al público Lo que al público Le gustaba La Villos Fue una orquesta De 12 músicos Que llegó aquí Pequeñita Es la primera Villos Que yo conocí Así es Entonces bueno Esa es la razón Yo quería competir Con Villos Con el que yo Consideraba el mejor Y cuando Villos Le ponía bravo conmigo Porque en un determinado baile Había una cosa Que usábamos mucho Esa palabra Yo lo apreté Y él decía No pero yo te apreté Esta noche Apretar significaba Que habíamos logrado Que nos aplaudieran más Exacto Generalmente A Villos lo aplaudían más Porque mi orquesta Era una desconocida Claro Pero poco a poco Fue cambiando la situación Y Villos muchas veces Se puso bravo Y yo le decía A Villos Ese es el negocio Yo voy a tratar Somos amigos Fuera de la tarima Somos amigos Pero en la tarima Somos enemigos Porque él mismo me decía Oye Pero bravo Villos me regañaba A mí como Que yo fuera Hijo de él Yo nunca peleé Con Villos Villos peleó Mucho conmigo Pero yo nunca Peleé con él Prefería decirle Bueno Después hablamos Villos Y me iba No dejaba que Que se creara Una mala situación Estamos bien Vamos a seguir Desentrañando Algunas de las leyendas Que rondan a los melódicos Por ejemplo Es verdad Que Renato Capriles Impuso 36 reglas De conducta Dentro de la vida Interna de orquesta Existen Empecé con una Ajá Yo tengo mi propio autobús Mi propio camión Pero este El Mercedes Ben Que tengo ahora No es mi primer autobús Yo he tenido 12 autobús Ok Renato Pero dime Algunas de las reglas Más importantes No me vas a decir Las 36 obviamente Pero dime Algunas de las más importantes Y algunas de las De las menos obvias De las que más Bueno Peculiares Primero el comportamiento En los lugares de baile El comportamiento En los lugares Donde nos paramos a comer El trago El músico que se rasca En mi orquesta Yo se lo digo una vez La segunda va para afuera No dura dos días pues Esas son algunas De las reglas Digamos Básicas Tener comportamiento Saber tratar a las muchachas Yo no acepto Que ningún músico Por echarse de galán No te digo Que vea a mi cantante Que trate de conquistarse La cantante Al día siguiente Va para afuera Muchos creen Que es por celo Y no es por celo Es por tener yo El control Sobre la figura femenina Que siempre lo tengo Pero yo me imagino Que 20 músicos varones Van a estar siempre Deslumbrados Por la cantante Bueno Y muchos han perdido Su puesto por eso ¿Ah si? Porque entonces Se han Yo le digo Que se echan de galanes Y si Yo le digo Que yo tengo Los ojos En la espalda Por no te decir De la grosería Que yo sé Cuando ellos Están Echándose de sabroso Con la cantante Pero obviamente Ellos se defienden Diciendo que Eso es que Renato Capilla La quiere para él No Muchos dicen eso Pero como te dije De esas 17 cantantes Yo te digo Se puede contar Con los dedos De una mano Con las que yo Me enredé Porque yo fui El que me enredé Ellas eran muy jóvenes Y nos puedes decir Quienes fueron Estas cantantes Prefiero no Pero ya todo el mundo Lo sabe Entonces Es una discreción A posteriori Me dijiste Que me ibas a contestar Todas las preguntas Bueno Me enamoré De Diviana Yo digo De Floriana En paz y cáncer De Liz Las jóvenes Las muchachas jóvenes La mayor Con la cual Mantuve una relación Que todavía es Mi amiga Es Emilita Dago Es cierto Que Emilita Dago Y estoy citándote A ti Porque lo leí En una entrevista De un periódico Fue la mujer Que te hizo hombre Si Yo creo que si Como buena cubana Que bueno Y fue una relación Que perduró Si yo tenía 24 años Cuando la conocí Renato Vamos a hablar De otra de las leyendas De los melódicos Los 100 discos Grabados por los melódicos Entiendo que es un récord mundial Entiendo que eso Quizás la orquesta De Tito Puente Es la que más o menos Se acerca a esa cifra Pero Que tú más o menos Tuviste que argumentar Que Tito Puente Había grabado Una cantidad de discos Que no tenían Que ver Tan puramente Como los habías grabado Tú Sino que eran Combinados Te lo voy a explicar Porque yo tuve que Hasta explicárselo En Nueva York Al de la fábrica Y se lo probé Y me dijo Tiene razón Capriles Y esto lo digo yo En todas partes Ahora explícanoslo A nosotros Bueno Tito Puente Hablaba de 100 En paz De 105 discos Pero yo probé Que él tenía 84 discos Como yo digo Que tengo 100 O sea Originales No repetidos Porque hay una cosa Que se llama Coples Que lo hacen Los sellos disqueros Que después Que ha pasado Un cierto tiempo Te sacan un disco De uno viejo Como una recopilación Te hacen recopilaciones Con 4 o 5 nuevos Yo te estoy hablando De 100 discos Grabados Especialmente En un determinado Mes Y año Si yo voy a meter Igual a Billo Billo tiene 80 y pico de discos Grabados especialmente Pero si tú te pones A ver las recopilaciones Que se meten Que lo hacen Los sellos Billo tendría 700 Longplay Y yo 500 Claro Pero te estoy hablando De discos Hechos especialmente Yo tengo 100 discos Ok Ahora estoy preparando Ya el 101 Quinto acto Las películas De gángsters Y mafiosos Cobran vida Con el siguiente relato Se trata De otra verdad De la relación De los melódicos Con el narcotráfico Escuchen Renato Capriles Según confesión propia Tocó durante 16 años Para la mafia colombiana Renato Nos puedes hablar De esos tiempos Y de como eran Esas fiestas Bueno Eran sensacionales En todo sentido Y por supuesto Cuando yo fui La primera vez No sabía Que era la mafia Aquí mismo En Venezuela No se conocía La mafia Aquí vino Un personaje A contratar La orquesta Y entonces No mira Yo no puedo No sabía Como te digo Que era mafioso Porque tampoco Porque tampoco Era el mafioso Eran gente Que ellos mandaban Me acuerdo De eso Porque fue El primer baile Que yo toqué Para la mafia Y yo lo dije En un momento En que todos Los cantantes José Luis Rodríguez Todos los cantantes Venezolanos Que tocaron Para la mafia Y yo tengo La lista De todos O sea Todos tocaron Salieron En los periódicos Yo no toco Por la mafia Y yo hice Que publicaran Una página completa Mi hermano Miguel Ángel En última noticia Que la tengo pegada En mi álbum Donde yo digo Yo sí toqué Para la mafia Colombiana Y explicaba por qué Primero eran Los que mejor pagaban En aquella época Toda la sociedad Y todos los colombianos Los tenían En la palma De la mano Porque ellos Eran los mayores Productores de riqueza Botaban el dinero En todo sentido Pero esa era Una mafia Vinculada ¿Con qué tipo De negocio? Con la droga Con narcotráfico Con la droga La droga De frente Bueno ¿Alguna vez Tocaste para Pablo Escobar? No Pero lo conocí Yo tengo una foto De uno de los 25 Álbums que tengo Que yo te dije Donde Tres meses Antes de salir La orquesta Ya yo pegaba Los recordes En donde yo estoy Abrazado Con la mano derecha De Pablo Escobar ¿Y a ti nunca te entraron Conflictos éticos O sentimientos de culpa De qué hago yo Y mi orquesta Tocando Para una gente Que No me entraron Complejos Ni nada Sino que yo tomé La decisión De no seguir tocando Cuando tuve Los primeros Problemas De corte Violento Con ellos Porque yo por ejemplo No iba a sus fiestas En el carnaval De Barranquilla Que tiene 42 años Yo tengo Por lo menos 20 años Que los sople Y entonces Los mafiosos Hacían bailes Reuniones No baile Y llegaban a todos Los directores De la orquesta A su casa Yo era el único Que no iba Y le prohibía A los músicos ir Para atenderlo Era una manera De acasajarlo Pero ahí Pero ahí Llegaba un momento Que empezaba La pasadera De cigarrillos Que no era precisamente Una marca Conocía Exacto De los que dan risa Exacto Bueno pero déjame contar De lo del vacioso Que vino a contratarme La primera vez Cuéntame Porque viene Entonces me pregunta Mi gerente De venta En aquella época Que era una De mis cantantes Que se llamaba Molly Me dice En la feria de Cali Pero un baile privado En el club de ellos Pero no viernes Y sábado nada más Que una de las hijas Cumpleaños Entonces Dile que la orquesta Sale el lunes De vacaciones Era verdad Yo le había dado Las vacaciones A la orquesta El domingo El lunes salían De vacaciones Sus vacaciones anuales Entonces El tipo dice Bueno y cuál es el problema Pregúntale a tus músicos Si ellos quieren Pasarse una semana En el Hotel Intercontinental De Cali Con todos los gastos pagados Y el bar abierto Que tal Y así fue Cuando fuimos a la hacienda Al día siguiente Porque hicimos El baile Tú sabes cuánto tenía la hija Cuántos años Estaba cumpliendo Siete meses No O sea que no bailó mucho Era un pretexto Para hacer fiesta Claro Los cinco meses del hijo Bueno al día siguiente Tocamos en una discoteca Donde estaba Lola Flores Y los Rolling Stones De Inglaterra Eso muy poca gente lo sabe Porque era completamente privado Pero estaban ellos ahí Ellos lo trajeron Estaban ellos tocando Tocando también En esa discoteca Y al día siguiente Yo hice un sello Estaba bravo Porque no podía tocar Porque bueno Pero yo vine a tocar No pero falta tal Y empezaron a nombrar A todos los artistas Famosos A estrellas Bueno al día siguiente Fuimos a la hacienda De ellos Nos mandaron a buscar Un autobús Y eso fue Para llegar Atravesando Las sierras de ellos Que eran haciendas Como una hora Para llegar a la casa En la casa Estaban todos esos mismos artistas Menos Los Rolling Stones Pero estaba Lolita Flores Una pila de estrellas Pues Continentales Famosas Colombianas Para que la voy a recordar ahorita Pero que estaban ahí Y yo llegué Y dije Mira y donde está la tarima Donde yo voy a tocar No se preocupe Caprile Dile a los músicos Que ahí tienen 20 caballos Y 20 motocicletas Que estoy hablando En la hacienda del tipo Que yo tengo el nombre Y todo Ahorita no me acuerdo Pero tengo Con él es que yo estoy Abrazado con el dueño Con el mafioso de esos Ajá Que era mano derecha De Escobar De Pablo Escobar Entonces Yo le digo Pero donde voy a No No se preocupe Dale Dile a los muchachos No habían llevado al baile Para que se divirtieran Las orquestas Y los artistas Que ellos tenían Claro No para que tocáramos Claro Pero que yo me acuerdo Que yo puse la orquesta No le hice caso Y escogí un Un expuesto así En la grama Móntame la orquesta ahí Y toqué Todo el mundo se sentó En el piso A ver la orquesta Pero eso fue Contraiciendo al dueño De la hacienda Pero tú puedes poner En tu currículum Que los melódicos Y los Rolling Stones Tocaron juntos Un día Fíjate que nunca Nunca se me ha ocurrido Pero es un buen dato Creo que queda bonito En el currículum De ambos además En la próxima parte Yo quisiera que habláramos Del día en que tú Tuviste un aparatoso Accidente En un carro Donde casi pierdes la vida Y donde perdió la vida Floriana Floriana Bueno, dividió mi vida En dos Porque en paz Floriana Fue una de las cantantes De las que yo me enamoré El puente Lo imposible Con Leonardo Padro Imposible no seguirlo Renato Capriles Lo imposible Con Leonardo Padro Sexto acto Renato Capriles Historias en la pista Y tras bastidores Renato En tantos bailes Y tantos ambientes Distintos Donde has tocado Deben haberte ocurrido Muchas cosas Me imagino que más De una fiesta De haber terminado A golpes O a tiros No sé Qué anécdota Se te viene a la mente En 47 años De carrera Que nos puedas contar En este momento Bueno, te voy a dar una Asociándola A los mafiosos Estaba tocando un día En un club Porque le alquilaban Los mejores club Y entonces Yo estaba sentado Con la orquesta En una mesa Han pasado 47 años Y yo no Yo estoy sentado En los club Con mi orquesta Las directivas Me llaman Y si el que la oiga Va a saber que es así Y yo le digo ¿Dónde está entonces? Ah bueno, yo voy ahora Y yo no voy Entonces Esto es una anécdota Estaba tocando en un club Y estaban Los graduados Muchas orquestas colombianas Y los melódicos Entonces yo veía Que al lado De la cerquita De la mesa mía Había una mujer muy linda Joven Como 18 19 años Y eso es historia Y yo nos Yo decía No, yo la voy a conocer Entonces llegó un momento Que después que terminó Un set Yo me acerqué Y me senté Al lado de ella ¿Cómo te llamas tú? Y porque tú estás sola Empecé pues a A A A correalizar Pues Para decirlo de alguna manera A tratar de ser mi amigo Exacto Y entonces Habían dos tipos Como unos guardaespaldas Detrás de ella Retirados Pero Que después que yo Bueno Mi amor Yo vengo después Porque yo tengo La mala costumbre Que le digo mi amor A todo el mundo Empezando por mi esposa Entonces Yo después vengo Y seguimos conversando Cuando yo llegué Y me fui a la mesa La orquesta dio cuenta Que uno de ellos Dos me llamó Y me dijo Mire maestro Con el mayor respeto No se vuelva A hacer cara A esa muchacha Porque esa señorita Es la mujer De yo no sé quién Y me nombró El mafioso Que ahorita no lo recuerdo Pero me dio el nombre Que estaba en la fiesta Con su esposa Y estaba la amiga Que ella era como La amante Ella era la amante Era la mujer del tipo La otra era la esposa Exacto Las esposas eran Bueno Pero que nosotros También somos mujeres Exacto Pero bueno Lo que pasa es que tú Tienes tu target Y entonces Bueno Yo no me acerqué más Ni de casualidad Claro Me imagino Me imagino Qué bueno Imagínate tú Renato ¿Qué es lo que más baila El público latinoamericano? ¿Qué es lo que más le gusta bailar? ¿Qué es lo que prende la fiesta? Bueno Para el público que yo toco La música colombiana Influye mucho Y es raro La orquesta venezolana Que no toque música colombiana El porro La cumbia Tú lo ve hasta En las discotecas Que en determinados momentos Te ponen una cumbia Pero Lo que más baila La mayoría del público Que va a bailar conmigo Es merengue Merengue Pero yo pongo Uno o dos merengue En casé Pero yo pongo En el repertorio Lo que está de moda Por cierto Entiendo que una vez En una fiesta En un toque Que tenían los melódicos Hubo una canción Una canción muy célebre De ustedes Que se llama El pompo Que la tocaron 27 veces Sí Ese es un récord mundial Pero yo voy a aclarar una cosa Porque la gente contó Estábamos tocando Billo y los melódicos En un pueblo llamado Tariva Que te hace Quizá de San Cristóbal Era la feria Estuvimos tocando De lunes a domingo Las dos orquestas juntas Eso fue Significó un disgusto Para Billo Que yo tuve que pararme La mesa Ahí Estaba yo con mi esposa Estaba ahí con su esposa ¿Por qué? Después te cuento Entonces estábamos tocando Juntos de lunes a domingo Y empezó la competencia Que la verdad La verdad Que la competencia Siempre la creí yo Porque a mí me interesaba hacerlo Claro Y tú efectivamente Un estratega Y yo empezó a ser La víctima Del muchacho joven Claro Que era seguidor de él El discípulo Que quería superar Que quería superar Esa es la verdad De la historia Exacto Entonces yo empecé Los bailes antes Se repetían el número Dos veces Una La gente aplaudía Lo repetía dos veces Pues yo llegué A tocar pompo 27 veces Pero voy a explicar Eso es imposible Físicamente Claro Porque si no Se llevaría toda la noche Además que obstinación Pero yo Pero empezó La noche El lunes El martes Eran cuatro Cinco veces Los números Billo también Ok Yo tocaba dos Billo tocaba tres Yo tocaba cinco Y tocaba seis Era una competencia así Ajá Entonces llegó un momento En que Billo había tocado 16 veces Un mismo tema Un mismo tema Pero no 16 veces 16 como yo toqué 28 ¿Cómo era? Tocamos las tres primeras veces El número completo Después la tercera La cuarta vez Íbamos al mambo La quinta vez Íbamos al mambo La séptima vez Íbamos al Llegó un momento En que el pompo Por ejemplo Al final del pompo Y lo voy a hacer gráficamente Con el sonido Terminaba Tum 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 16 17 Iban contando El público En el medio La pista Con los músicos Arriba Del hombro Eso fue Histórico Significó un problema Porque en todos los bailes Me decían Pero va a tocar Como un tarifa ¿No? 27 veces el pompo Bueno pero fíjate Que no era Eran corticos Y entonces Yo toco 16 veces También Digamos 4 seguidos Y los otros corticos Entonces yo Me pasé Toqué pero Por lo menos El final Que era así tan cortico Lo toqué como 10 O 12 veces Y la gente lo contaba Como si estuviera contando Un número Renato ¿A qué personalidad pública Te gustaría ver Bailando en tu fiesta? A mí siempre me vio Justo ver Bailando a los presidentes Ajá A los presidentes De la democracia Claro porque es que Cambiaban Sí porque no tuve chance También me hubiera gustado Ver a Pérez Jiménez Pero yo no tuve chance Porque yo empecé Yo siempre he dicho Que mi orquesta Era una orquesta Que empezó con la democracia Claro Tiene la misma edad De la democracia venezolana Sí Ahora ¿Cuál de los presidentes Venezolanos Era el más El más bonchón Ajá Carlos Andrés Pérez Nunca lo sospeché No No Pero déjame decir Era un espectáculo Desde que llegaba Él iba mucho A la feria de San Cristóbal Que era Unas casetas gigantes Con pistas de madera Machimbradas Y él entraba bailando Con la muchacha más bonita Que había en la caseta Desde la entrada Hasta que llegaba A la tarima A darme la mano De los pocos presidentes Que eran así Tan espontáneos Y que iban a saludarme Y yo creo que Que han sido Convillo también ¿Alguna vez Rafael Caldera bailó En alguna Rafael Caldera Me llamaba a la mesa Yo iba Ajá Donde él estaba sentado En el círculo ¿Pero bailaba Rafael Caldera? Yo no lo vi bailando Ahora Estamos hablando justamente Del tiempo De la orquesta Que es equivalente Al tiempo De la democracia venezolana Renato Capriles Ha gobernado Los Melódicos Más o menos El mismo tiempo Del que Fidel Castro Gobernaba Cuba Entonces nadie sabe Nadie sabe lo que va a pasar Con Cuba Cuando muera Fidel Se hacen muchas especulaciones Pero que va a pasar Con los Melódicos Cuando muera Renato Capriles Bueno yo tengo la suerte Diría yo Que mis cinco hijas Son músicos Estudiaron No es que son Improvisados como yo pues Que yo me puse A estudiar saxofón Y teoría mucho después Ellas estudiaron Estudiaron música Son lectoras Yo creo que hay Una particularmente Que es Giona La más chiquita Y la otra que es Negi Que estudió trombón Tuvo su propia orquesta En los Estados Unidos En Boston Pero ella no se quiere venir De los Estados Unidos Renato Ya que convocamos A la muerte como tema Yo quisiera que habláramos Del día en que tú Tuviste un aparatoso accidente En un carro Donde casi pierdes la vida Y donde perdió la vida Floriana Floriana ¿Cómo ocurrió eso? ¿Y qué significó Ese accidente Para la vida Renato Capriles? Bueno Dividió mi vida En dos Porque en Paz del Cante Floriana Fue una de las cantantes De la que yo me enamoré En ese momento Tú estabas enamorado Había planeado Hasta divorciarme Y casarme con ella Nosotros veníamos De Madrid Donde yo la había llevado Para presentársela Porque como yo Acababa de sacar un disco Con la anterior cantante Que estaba en el mercado Hacía unos meses Yo quería hacerle a ella Un disco que llegara De España O sea Hacerle un disco De solista Entonces la presenté A la de Iquera Ellos quedaron impresionados Con Floriana Era una mujer De un atractivo Que había que haberla visto Pues Entonces Yo quería sacar El disco que viniera De España Y lanzarla como solista Aunque tuvieran Y regresando allá Me acuerdo que llegamos A Caracas A las 4 de la tarde Y la dejé en la casa Y le dije A las 5 Te vengo a buscar Y efectivamente La fui a buscar Y nosotros nos fuimos En el carro Porque habíamos perdido El autobús El autobús salía A una hora Y el autobús El autobús De la orquesta De la orquesta Y ahí hay una disciplina Creada por mí Que si yo llego Un minuto después No encuentro el autobús Ok Y entonces Perdiste el autobús Te fuiste en tu carro Con Floriana Me fui en el carro Con ella Y llegando casi a Maracay En el kilómetro 13 Que no me olvido el número Porque primero Coincide con mi número Es mi número preferido Yo soy el número 13 De la familia Mi mamá y mi papá Tuvieron 14 hijos Yo soy el 13 Y es mi número de suerte Yo siempre Me gustan las muchachas De 13 años Pero aunque no me enredo Con ella No me enredaba En aquella época Ahora es imposible Pero bueno Quiero decirte Es un chiste Se ayudó a superar Tu propia marca Sí, ahí ya Sí Pero El número 13 Es mi número preferido Y el Donde tengo el atentado Es en el kilómetro 13 Frente a Maracay Pasaron muchos años Yo me paraba Cada vez que pasaba Con el autobús Ahí Y me bajaba Y me quedaba viendo El lugar A ver Si recordaba Lo que había pasado Pero ¿Por qué tú hablas De un atentado? Un atentado Porque fue que nos tiraron Un hierro Como 80 malandros Que habían Ahora En ese accidente Bueno Tú estuviste muy grave Estuviste hospitalizado Yo tuve Un mes Sin sentido Yo no sabía lo que era Bueno Todavía yo no recuerdo Qué pasó Yo no puedo narrar Lo que pasó Porque me lo dijo La Guardia Nacional Y los bomberos Que me sacaron del carro Pero dice que cuando llegaron Habían 60 personas Encima del carro Los desvalijaron Eso quedó destrozado Y me dice la Guardia Que ellos tuvieron que darle Peinillazo Peinillazo A 60 personas Que estaban montadas Arriba del carro Dios mío Y le sacaron Todas las cosas del carro Excepto los asientos Sin importarle Que dos personas Estaban allí Estaban muertas Entiendo Entiendo Que tú estás escribiendo Tus memorias Si yo estoy escribiendo Mis memorias Pero hace tiempo Me dicen que Que no la voy a terminar nunca Porque lo estás haciendo Poco a poco Cada vez que puedo Acuérdate que cuando Se tocan tanto baile Y la actividad Yo me reúno Con los arreglistas Yo hago un trabajo Que está en mi oficina Pero aquí yo nunca estoy Tú la escribes Al ritmo de Lila Morillo Yo trabajo Poco a poco Desde mi casa No son ni merengues Ni guarachas Tampoco boleros Son los sonidos Que componen La vida de quien Dirige una orquesta Esta es La banda sonora De Renato Capriles Renato es Luis Luis Prometa Todo el mundo piensa Que entre Villo y Melódico Es una rivalidad terrible De esos que caen Así que de años Villo y Renato Se hablaban todos los días Y después de eso Y durante muchísimo tiempo Sigo haciendo yo Renato Si no hablamos todos los días Un día sí Un día no Una semana Es muy raro Que pasemos una semana Sin saber uno del otro Cuáles son los planes Cómo trabajamos Renato Yo creo que soy El hijo varón de Renato Que nunca tuvo varón Y Renato siempre ha sido Mi amigo realmente Siempre sigo un amigo Y mucho apoyo El apoyo me faltó Ya al final Ya no estaba mi papá Y Renato lo he tenido Mucho siempre con Renato ¿Se es el hijo de Villo Hablando de la relación de ustedes? Luis Somos grandes amigos Es cierto que tú Él es una continuación En mi amistad de Villo Ahora Como te dije Lo nombré al empresario Que era el mejor empresario De eventos aquí Que era Guillermo Arena Para el cáncer Una vez me dijo Vamos a México Que yo tengo que ir A conversar con Frantinata Que estaba actuando Lo había llevado El gobierno mexicano Con todos los gastos Fue en su avión Gratis Ha tocado una obra benéfica Del presidente de la república Y estaba en un hotel Que no me acuerdo Como se llama Y yo fui con Guillermo Se sentó Guillermo Y el empresario En el bar Y yo me senté al lado Y cuando yo vi Hacia al lado mío Estaba Frantinata Frantinata El original No el hijo Exacto O sea estaba El empresario Guillermo Frantinata Y yo Y tú no lo saludaste No te lo acercaste Yo estaba impresionado Yo tomándome mi whisky Y entonces llegó un momento En que me volteé Y le dije ¿Cómo está Señor Sinatra? Entonces Me acuerdo clarito La expresión What? Pues tú le hablaste En español En español Yo no sé inglés Ok Y es difícil Que lo aprendan Yo le dije I don't speak English Fue como si lo hubieran insultado O yo soy whisky Y me dio la espalda ¿Verdad? Se volteó Era una silla esa Que se mueve Giratoria Giratoria Y se quedó viendo Tomándose su whisky Hacia arenas Y yo me quedé solo Imagínate Sin saber qué hacer Claro Volteando para enfrente Y tomándome whisky Como un idiota Porque Estar al lado De Renato Capriles Fue una experiencia Bien espectacular La primera oportunidad Que tuve De poder cantar Con la orquesta Los melódicos Por supuesto No lo hice Tan bien Porque no tenía La experiencia Era mi primera vez Como un buen muchacho Era escasamente Diecinueve años Estaba bien asustado Y por supuesto No fue lo más óptimo Todos los integrantes De la orquesta Algunos se reían Otros pensaban Bueno Este muchachito Que viene a ser aquí Pero sentí En Renato El apoyo Y la visión De ese hombre Que siempre tuvo Y Renato Incondicionalmente De una forma Inclusive Humilde Honesta Me invitó A que yo viera De otra forma Pues lanzarme Como solista Así que Renato Un gran abrazo Hermano Gracias por Hacerme pasar Momentos tan especiales Y gracias por Haber pensado A mí en aquel momento Para ti La mejor de la suerte Mucha salud Y mucha felicidad Un abrazo Roberto Antonio Fue un factor Muy importante Cuando yo empecé A meter gente joven Él fue uno De los primeros La primera fue Mi hija Iona Pero Roberto Estuvo con ella En la orquesta Pero además Tiene la honestidad Reconocer que en ese momento Él sentía Que no lo hacía bien No, él estaba empezando Era Era su Su primer trabajo Que hacía Dentro de una orquesta De baile Pero fue su universidad Los melódicos No hay ninguna duda Ha sido universidad Así como Billo Fue también De muchos cantantes Universidad De otra época De los cuales Todavía queda Él y Mendes Con él Ok Yo diría Que es incansable De Irina Recuerdo Alguna vez Que hice una suplencia A mi hermana Iona Que cantaba En ese tiempo En los melódicos En esta suplencia Pues tuve que Cantar algunas piezas De las de ella Y recuerdo Que se me olvidó La letra de una canción E inventé en el camino Y cuando me bajé De la tarima Pensando que lo había Solucionado muy bien Mi papá me dijo Que si no lo iba a hacer Perfecto No lo hiciera Porque para subirse Ahí había que ser Profesional Y que la gente Quería ver Profesionalismo Y esto fue una Gran lección De valorar Lo que es el trabajo De cumplir Con los compromisos Que uno adquiere Y de Bueno y de respeto A su profesión Y a su trabajo Y bueno nunca Lo he olvidado Y lo he tenido presente También en mi En mi carrera profesional Ella es mi hija Irina La mayor del segundo Matrimonio Y que es un orgullo Para mí Porque ella es Algo muy especial Es la sinfónica Ella Nunca me puedo olvidar Que yo no la había visto Dirigiendo Ella estudió Dirección de orquesta Pero de orquesta Y de coro De 300 personas Y estaban Los tres senores Famosos En el Teresa Carreño Y yo fui A verla Ella Porque ella Iba a dirigir El coro Pero yo no me imaginaba Que era un coro De 300 niños Y niñas Que estaba Detrás de la orquesta Sinfónica Cuando terminó La dirección El número ese En donde estaban Los tres senores Cantando a la vez Un pedacito cada uno Y después a voces Plácido Domingo Precisamente La llamó Y la trajo Adelante Y dijo Ella Que acaba de dirigir Es hija de Renato Capriles Se llama Irina Capriles Y no fue el orgullo De saberlo Sino Yo iría el orgullo De verla Que era tan importante Que era una estrella Pero uno Siempre Piensa que Que la sinfónica Es lo máximo Que la música Sinfónica Que bueno Que tus hijos Tienen la misma religión Que tú Que es la música A las cinco Les gusta la música Que bueno Acto de cierre Renato Capriles En pocas palabras Dime Una canción Inolvidable Definitiva Para ti La que más me gusta Y que me liga A una época De mi niñez Sobre un arco iris ¿De quién es? La cantaba Una cantante Famosa americana De aquella época Era una niña No me acuerdo Ahora el nombre Ah Over the rainbow Sí Pero se llama Sobre un arco iris Una ciudad definitiva Imposible de olvidar Para ti París Un miedo Una mujer definitiva En tu vida Mis dos esposas Fueron muy importantes Y siguen siendo importantes En mi vida A las cuales amé Fuertemente Y siguen ocupándose De mí Como si tuviéramos Todavía juntos Renato Un paisaje Definitivo Imposible de olvidar Para ti Yo recuerdo A Cartagena Como algo muy especial Un cantante Rafa Galindo Y Víctor Piñero Un error Muchos errores Yo te digo Yo cometo muchos errores Y sigo cometiéndolo Un evento definitivo En tu vida El debut De la orquesta En el New York Hilton Que era la primera vez Que tocábamos En los Estados Unidos Fue impresionante Una comida Me gusta mucho La comida venezolana Como mucho Pero más que nada La pasta Una época del mundo En la que hubieras querido vivir En esta En esta Es más competitiva Que todas Te gusta competir ¿No? Si Definitivamente Que bueno Un héroe personal Villo Como un personaje Inolvidable Para mí Villo Un objeto Imprescindible Para ti Un libro Y un venezolano Rafael Caldera Como presidente Un jamás Algo que no haría jamás Bueno yo creo que por lo menos Perder la hombría No lo haría jamás Y por último Renato Capriles Dime una frase Que se parezca A lo que piensas De la música Que para mí Es lo más importante En el mundo La música Borra Rencores Enemigos La música Es Algo tan especial Que yo vivo De eso Pero Si yo no viviera Si a mí hubiera ido mal Porque yo no formé De la orquesta Pensando Pensando En que iba a hacer Dinero Yo dejé La cadena Capriles Donde ocupaba El puesto De jefe Relaciones Públicas Y publicidad Que no lo podía Creer mi hermano Miguel Ángel Por formar Una orquesta Para competir Con Villo Que nadie Se hubiera imaginado Que esa orquesta De conocida Podía llegar A ser tan importante Como llegó a hacerlo No solamente En Venezuela Y no en el mundo Bueno maestro Capriles Gracias por Por dejarnos viajar Por toda Toda una vida Tan Tan activa Tan maravillosa Y Y tan llena De De noche De baile Y de música Sobre todo Muchas gracias Y voy a ser muy feliz Cuando vayan al próximo baile mío Que lo voy a invitar Seguro Gracias Porque Sobre todo a las muchachas Que no han ido Así es Muchas gracias Y un gran abrazo Y gracias a los que han participado En esto Posiblemente Mientras les hablo Un grupo de músicos Se acomoda Frente a su atril Para ensayar O quizás Algunos invitados Fabulan los pasos Que darán en una pista Esta noche Pero lo más cierto Es que Renato Capriles Sigue siendo protagonista Y culpable De esos momentos Fue un verdadero placer Estar con ustedes Y los invito A seguir en nuestra sintonía Acá por Onda La Superestación Oye pero una sorpresa Y como ubicaron a Irina Eso 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 No lo podemos decir En este instante En la producción general De Los Imposibles María Antonieta Lanz Susana Rodríguez Y Jonathan Reverón Los imposibles Vas a escuchar Bueno Es un baile que hay En Caracas Sabroso Que yo sé Que lo voy a invitar Y están en mi mesa En el control técnico Alfredo Moreno Edición y montaje Anthony López Y Wilfredo Arevalo Yo quiero que estén en baile Para que vean los Tú no has ido a bailar Con los melodías Pero ese es en Valencia Sí Y quien las habló Con muchísimo gusto Leonardo Padrón Por Onda La Superestación Siguen siendo mis amigos Después de muchos años Así es Gracias